Buenas la cuenta para el campo corto de los Tigres. Contra a Jeremy González de 12-2 con 2 empujadas que fueron las de hoy. Hitler bola al terreno del centro, nota desde tercera Héctor Jiménez, sale el cromero, lo mandan para la goma. Viene el disparo, pero no llega el tiempo, se barra quinto en segunda, va el corredor hacia la inicial y quedó en la primera base. Rony Cedeño de los que mejor ha estado bateando en esta serie final, da este indiscutible a la parte derecha del campo. Roletazo con tu dente, no puede. Pérez, la pelota queda en terreno corto de la izquierda. Y anota entre tanto Edgardo Alfonso, el juego ahora 3-0, sólida conexión. Han dado hit y así que las tres empujadas son de Rony Cedeño. Hit Movistar, patrocinante de Tu Fiebre por el béisbol, sale Luis Soho. Bueno, le dejó Soho, o pidió Jeremy que lo deje.